Acá y Allá Estudios Yo crecí escuchando a Joan Sebastián, Julián Álvarez, Juan Gabriel, todos ellos, pero ahorita la gente anda con los corridos para todo lo que da y qué pasó, yo no componía corridos, cuando empezaron los corridos pues vamos a darle por ahí y empecé con los corridos y empezamos a darle por ahí, entonces como te digo a mí me gusta mucho ese rollo, pero hay que darle por donde venda Y ahorita qué anda haciendo, ahorita traes ruotitos nuevos Sí, ahí también andamos chambeando con el compa Remi, esto es primicia Advertencia, los comentarios expresados por el indicado de este capítulo son responsabilidad únicamente de él mismo Amigos sean bienvenidos a un podcast más de acá entrenados con su compa Oz, recuerden que este es un podcast original de acá Allá Estudios Amigos quiero agradecer a toda la raza que nos sintoniza en Spotify y todas las plataformas digitales de música, estamos machín en los podcasts compa Quiero agradecer a toda la raza de Estados Unidos porque siempre lo digo, la mayor audiencia en podcast, en Spotify y Apple Music y todas esas plataformas son de Estados Unidos Así es de que muchas, muchas, muchas gracias Plebes, tenemos un gran invitado de Sonora, el vato Vamos a conocerlo, se los quiero presentar Mi compa, Gabito Ballesteros ¿Qué dice compa? ¿Cómo anda? Al chingazo, gracias a Dios ¿Qué dice? ¿Qué hizo para llegar hasta acá? ¿Qué están haciendo para acá para Juliagán? Que ahorita le vamos a decir más al ratillo Para toda la gente de Mitotera, para toda la gente de Mitotera Para toda la gente que nos anda ahí Checando Checando Compa, pues sean bienvenidos a un podcast más de acá entrenados con su compa Oz Con el Oz A ver wey, pon la intro otra vez wey, escucha la intro Quítala Con el Oz ¿Se parece a una rola de Junior H esa? La neta Ponla otra vez wey Un 16 Poquita ¿Se parece o no? Ponla otra vez wey, pa' que la quita wey Todo el mundo dice wey Sí Eso Con el Oz Pero lo verán No, pues sí Ya estamos entrados Ya estamos aquí Es que la raza dice Eh wey, que esa rola es de Junior H Y yo wey, pues yo no sé A mí me la mandé a hacer y me hicieron esa cosa No es culpa tuya No, ni tuya Ni nadie Ya pegó y ya está ahí Ahí está, vamos pendientes Plebe, les quiero presentar a un camarada que vamos conociendo Que está aquí, viene desde la H Bueno, desde Sonora Porque dice que es de un pueblo más recóndito de la chingada ¿De qué pueblo eres wey? Cumpas A ver wey, primero preséntate aquí con la plebada, con la raza que te está viendo ¿Qué haces tú? ¿Quién eres? Pues le hacemos de todo ¿Qué haces wey? Pues ahorita andamos dedicados más ching a la música El proyecto de su compa Gavito Ballesteros Que estamos aquí al millón Le doy gracias a usted también por la oportunidad que nos da De estar aquí Vamos iniciando, vamos empezando Con toda la gana, ya sabe Y dándole para adelante a todo lo que se venga Ahí veo que tienes unos Unos podcast Unas rolas con Junior H ya, ¿no? Simón, Simón, gracias a Dios Compita Junior nos dio la oportunidad de ir a hacer un duetito Y va bien la rolita Va para arriba como se llama Vamos para arriba, se llama y va remangando Pero ¿de dónde sales tú wey? Porque guacha, tiene un chingo de reproducciones esa rola Y yo no sabía mucho de ti wey Es que la neta somos nuevones ¿Dónde estabas wey? Allá, refundido en la sierra Neta No, pues yo soy de ahí Desde el pueblo de Cumpas Ahí está mi familia Está su casa también Cumpas, muchas gracias Cumpas Sonora Ahí mero, ahí de la tierra del Moro ¿Para dónde está wey Cumpas? Pues de ahí de Hermosillo está a tres horas Allá sube la sierra dos veces Y luego vuelve a bajar Y ahí no, está bajito la sierra ¿Y hace frío, calor? De todo Cuando hace frío hace machín Y cuando hace calor, hace calor machín también Pero ahorita está agradable Está a gusto Está lloviendo Y tus jefes Se quedaron ahí en Cumpas Mis jefes ahí viven Todos, mis abuelos Mis tíos, primos, todos ¿Y cómo te sales tú de allá? Pues yo Pues soy el tiempo La cabra tirando al monte Ya sabes Desde hace muy chiquito Me gustaba la música Ahí empecé Ahí empecé Mi mamá me enseñó a tocar la guitarra Ahí en la iglesia ¿Tu mamá toca la guitarra? Sí, mami Ay, a verga Y ella me enseñó a tocar la guitarra Ella con la vida Que me tocara Que me quedara ahí en la iglesia Pues no sabía que le iba a salir Salió peor Pues la enseñada Y de ahí empecé ¿Y cómo me describes tú, güey La vida de ahí De Cumpas? Pues la gente muy chambiadora Muy pisteadora también Muy tranquila Tecate laio Tecate roja Tecate roja O sea, antes era Tecate roja Y ya todo el mundo Está la ultra De repente le entran acá Y ya se andan Juegos Una balaizona Ni en pedo Pero no La gente De toda madre ¿Cómo se vive ahí, güey? Mucha chambiadora A gusto Tranquilo Perdón que te interrumpa Sigue habiendo así como La doña que vende queso Ah, no Sí, güey Machín No, pues es un pueblo Hay 12.000 habitantes O sea, es un pueblo Las calles Hay una que otra calle Todavía terracería Ves la raza en caballo O sea, ahí se dedica En la agricultura Hay ciertas empresas ahí Que le han dado Como que un plus al pueblo Y la gente Trae otro rango Pero igual No deja de ser pueblo Y así ¿Y en qué chambiaba Estás ahí, güey? Antes de que te saliera Pues yo vivía ahí Hasta la secundaria Hasta la secundaria Y luego me fui a estudiar La prepa ¿A dónde te fuiste? A Tuxón Pero también Me fui a Tuxón Con la tirada de la música Allá llevaba la idea Yo de Unos vatos que estaban allá Que yo quería llegar para allá Y pues ahí Quería darme a conocer Por la neta Y una tía Que vive allá Me dio la oportunidad De irme Y iba un año Yo nomás Según esto Aprender inglés No hombre No aprendí ni verga Pero Pues le di ese año Y luego me quise regresar Y ya no pude Porque Pues No me revalidaban Unas clases Y tenía que empezar Pero ¿Eres bueno Por la escuela o no? La neta La neta Sí Era huevo monzón Pero Todos los músicos Son así Pero soy bueno O sea Cuando me aplicaba Me aplicaba Y sacaba la adelante No era mucho De diez y todo Pero sacaba adelante Iba avanzando Para lo que debía Sí, sí, sí Y ya terminé allá Pues en la high school Y me vine para acá Ah ya ¿Y no aprendiste inglés? Nada Sí aprendí En esos momentos Sí My name is Oz My name is And you Gabriel En inglés Te lo dije Gabriel No, pero ya me jalé My favorite color is Blue And you Así andaba de cuenta No, un placón Siempre al principio Bien nervioso Acá en la clase Porque nadie hablaba español ¿Y con la morra ¿Cómo le hacías? Ah, no Ahí sí me salía Hasta el francés Me sale Me pone una morra Enfrente Y cálmate Cálmate tú ¿A poco sí, güey? Eres muy enamorado De repente ¿Tienes hijos ahí? ¿Crees que tengas hijos regados, güey? Bueno, ahora sí Yo no Sabe Pensándola bien ¿Quién sabe? En media que sí En media que sí No, no sé Ah, güey Y te sales del rancho Y vuelves O sea, te vas a estudiar Y vuelves al rancho No, pues me vine a estudiar Para Mosillo La universidad Ah, ok, ok Porque para esto Para mi mamá nunca Siempre me han apoyado en la música O sea, sí Dale, dale Está bien Pero nunca me dijeron Oye Primero la escuela Primero tengo una carrera Y después le entras Lo que tú quieras Y así fue No, pues me amarré un huevo Ya sabrá Porque para esto Cuando me vine a Mosillo Conozco a mi compa Nata Fue de los Yo, si no es el primer Morro Conocido Fue de los primeros En Hermosillo Sí, Morro ¿Qué estaba haciendo el Nata Cuando lo conociste? No, pues yo estaba Llegué a Hermosillo Tenía como un mes Yo creo viviendo ahí Ajá Y pues él subía video Al modo Guitarreando Y yo también Pues me gustaba ese rollo Ya se usaba el Facebook Y andaba el Instagram También ya empezando Pero él todavía no Estaba pegado No, no, no Él está hablando El Nata apenas Empezaba a cantar Ah, ok, ok, ok Y En eso nos contactamos Por Instagram Y yo me acuerdo Esa misma noche Cuenta que le mandé Esas que hacía A las 7 de la tarde Y para las 9 Y andaba ahí en su casa Me dijo Llegué a la cuestión En camarada Fierro y fui Los que saludé Estaban él Y sus otros camaradas ahí Ay, la verga Y ya Camareamos Y la chingada Ahí estuvimos Sacando rolita Y la madre Y de ahí De ahí pues ya nos fuimos Haciendo Seguimos camareando Ahí como traemos El mismo rollo Pero que curado Como se da la relación No güey O sea De volar O sea Tú tuviste el valor De hablarle Este güey te contestó Cáigale Fuiste para su casa Te abrió las puertas De su casa Sí Pues fui primero A la casa De un camarada Ah, de él De él Ah, ok, ok Después pues ya me empecé A ir Ya empecé a ir A su casa Ahí Ahí nos cotorreamos Diario iba yo O sea Le éramos camaradas Machín Bueno Somos En ese entonces Sí, sí, sí Sí, sí Se acoplaron Machín En ese momento Y ahí nos poníamos De repente Componíamos juntos Y ahí nos la llevábamos Como traíamos La misma meta El mismo rollo Pues Nos entendíamos Y son más o menos De la edad Simón Él es menor que yo Un año Ah, ok, ok Pero Nos entendíamos Machín Y nos hicimos amigos Entonces el nato Se fue pues Se fue Y me dijo Vamos jalado Y el nato Se fue así De la nada Iba a cumplir años Y le pegó Los días ¿Sabes qué? Me voy a ir ¿A dónde fue? Se fue entonces Para Tijuana Creo Si no mal recuerdo Se jaló Con unos vatos Que le estaban hablando Allá Y se fue así De la nada Así yo me acuerdo Porque estaba en su casa Cuando llegó Y Ya me voy a ir ¿Sabes qué? Y su mamá Como que no quería Muy bien ¿Para dónde? No, voy a festejar Mi cumpleaños Para allá De allá no volvió Hasta la fecha Se quedó allá Y gracias a Dios Le fue bien al viejo allá Se fue a buscarle Y ahorita todavía Tienes contacto con él Sí, sí Machín Pues para este entonces Yo me quería ir Pues cuando Cuando él andaba allá Siempre Mi compa René Y el nata Siempre Jálate y jálate Para acá y jálate Y de repente iba Y los visitaba Yo para Los Ángeles Y con la gana De quedarme allá Pero no podía Porque estaba en la escuela O sea, mi mamá y mi papá Nunca quitaban el dedo de renglón Y mis tíos Todavía Espérate, espérate Hasta que ya termine Porque yo siempre Ya estuve en la escuela Ya no me voy a dejar nada Y yo con la un día Y no Hasta que Y la terminé Gracias a Dios ¿Qué estudiaste, güey? Ingeniería e industria Verga, güey Todos me ayudaron O sea, todos me querían ayudar Hasta que ya la sacara Así mi maestro Sí, pero ¿Qué pasa, verga? Porque Regularmente suele pasar Ese pedo de que Y si no hubiera terminado La escuela Ya estuviera ahorita Con el nata Pero afortunadamente Así me pasaba Pero afortunadamente Ahorita te siguen apoyando, güey Y tuviste la oportunidad De terminar la licenciatura, güey Que pues No todos tenemos la fortuna De tener un documento así Y pues ahorita Creo que estás firmado, ¿no? En la En la empresa del nata En la disquera Sí, sí Dios puso los medios Y los tiempos Pues como dicen por ahí Entonces Yo terminé, fíjate En cuanto terminé la escuela Yo terminé Me acuerdo como el mayo Ajá Y en ese entonces me dijo Ya jálate, me dijo Jálate de una y creer Me mandó A ver cuenta que parecía Que había programado Yo los tiempos así A las dos semanas O si no es que a la semana Me fui Para Los Ángeles Me fui con ellos Para allá Allá estuvimos en el rancho Ahí estuvimos un tiempo Ahí donde vivían ellos Ajá Y ahí empezamos a darle Y ahí yo con unas rolitas Que traía Él me presentó el nata Con unos vatos Después tuvo unos dilemas Y unos problemillas Pero seguimos dándole Pero qué perro Que este güey Nunca se olvidó de ti Pues Ah, güey O sea, porque no son compas De toda la vida Pues son compas que O sea, sí de años Pero no de morridos Ajá Sí de tiempo Pero no de toda la vida Pues, o sea Pero qué chingón Que este güey Se haya Tomado el tiempo De volver a buscarte Ey, compa Yo aquí estoy Ah, güey Porque prácticamente A lo mejor Y sí empezaron juntos Se podría decir que sí Se podría decir que sí Ándale Sí, o sea Sí andamos Ahí pues Los dos Los dos Sacábamos música Y así Pero Nadie andaba Ahí andamos empezando Los dos ¿Hay alguna rola Que haya salido Que hayan hecho los dos? ¿O no salió? No, todavía no hemos sacado nada Ahí traemos unas Que hemos subido así Videitos Pero oficialmente Hasta ahorita no Pero ya Se vienen también Unas por ahí Ah, qué chingón, güey De este ¿Quiénes eran los de la bola, güey? ¿Quiénes se llevaban ahí? Me va a decir La raza que ando crudo Tomado más agua No, no hay pedo, güey No, pues El compa René El Nata El compa Brian ¿Quién es el René? Este güey Allá anda por ahí Ándale ¿A qué? Que el chaval lo compone también También el compa Brian Le hace ahí Está bien guapo, güey Ahí está Ahí está la orden Ahorita lo tengo yo Pero lo presto Sí No hay pedo A ver Y este Y este chaval ¿Es tu equipo? ¿Se podría decir? ¿O solamente Camarón? Todos somos un equipo La neta O sea, ahí Ahí vivimos todos juntos Desde allá del rancho Donde estábamos Los Ángeles Ahí vivíamos El René Yo, el Brian El Nata El compa Oscar Maidón Me tocó estar ahí con él Con ese güey He platicado en Insta Fíjate con Oscar Maidón Simón Y le mandamos saludos al viejo Saludazo viejón Sí Y siempre pues Cuando nos sentamos O sea que son una cliquita Puros morros bien talentosos Y todos Aportamos algo Para llegar Hasta donde estamos ahorita Y se están apoyando Entre ustedes Todo el tiempo Pues Si el Oscar O el Nata O el que sea Ocupa grabar un video Yo me pongo a grabar No hay pedo Y si traigo una rola Yo que no está para mí Está para alguien de ellos Ahí está Jala Y así Igual el Brian Igual el Nata Todos componemos juntos Hacemos todo juntos Y nadie Ya nos apoyamos Machín todos ¿Qué pasa de verga Esta esa madre Te tocó conocer al lobby Ahorita se me viene a la mente Simón Sí Con el Nata también Pues ahí ¿Por qué salieron más Voy a ver cuenta Qué broncón Hijo de la chica ¿Dónde andará ese amigo? No fue detallito de la vida Ahí pero ¿Dónde andará ese amigo? Porque ya ni lo he visto Ni en Insta Ni nada Anda perdido Anda asustado A lo mejor No pero todo Ya le preguntaremos al Nata Cuando esté aquí en el podcast Ándale Le preguntaremos qué pasó Oye güey Pero Pero está bien verga La sinergia que hay entre ustedes A cómo me lo platicas Machín Está bien perro Y de repente me imagino Que también hay desacuerdos Que dicen No pura verga Puto Sí sí Pues ellos ya la traían Porque yo Yo entré después Al grupito de ellos Ellos ya traían ese rollo Y yo me fui haciendo a ellos Y está perro Porque pues No se envidia nada Cada quien se apoya Y el chiste es que todo salía adelante ¿Me entiendes? Y gracias a Dios Ahí la llevamos Ay a ver Y crees que todos Estén pensando así Igual que tú En ese mismo mood De que Eh güey Sí porque esa madre se siente Y cuando ando uno Cagando al palo Pues también le pegamos A jalarita de oreja ¿No entiendes? ¿A ti te han jalado Las orejas los plebes? O sea si te han dicho Que eh güey Andas valiendo verga en esto No No tanto ¿O te consideras Aplicado Disciplinado? Tranquilón Yo pues Soy el más tranquilón De la bola O sea Tranquilón Pues en la cuestión De pisteada y así Me la llevo calmado ¿Y quién Y quién los coaché Ahí güey Ustedes? Todo Entre todos Ah no No hay alguien Que les diga Pleas hay que hacer eso No porque somos Puros morros O sea todos Tenemos ideas Y Por ejemplo Si yo ocupo Ahora que vine Para acá Pues yo le dije El reino de fuga Y Jalado Y el Bren También vamos Y nos jalamos ¿Me entiendes? Sí 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 Y si se ocupa Ir para otro lado Con otro Pues ahí vamos Apoyándonos Ahí es lo que ocupemos Entre todos Para donde estamos Somos familia La neta nos consideramos Familia porque Vivimos más nosotros juntos Que con la propia familia La neta Pues qué chingón güey Que pienses así Tú en particular Tú porque tú estás aquí Y tú me lo estás diciendo Y qué chingón Porque ahorita Creo yo güey Que los jóvenes Hay mucho ego Hay muchas envidias güey Hay mucho Ese tipo de sentimientos Nada yo soy más cabrón que tú Yo soy más esto que tú Yo soy esto Y Y algo que le admiro mucho El Nata es eso güey Que Que no a todo mundo le cae Pero no No mucha gente Se atreve a A Como A conocer la otra parte de él Y que tú me estás diciendo ahorita Que hay Hay cosas muy buenas Como Güey A cualquier morro Se le hubiera subido Y tal La verga Pues me explico Claro Entonces él se toma el tiempo Y los apoya Y porque se podría decir Que él es de la bola Yo creo que es el más duro No ahorita Simón Si el compañero La neta Es el que nos ha ayudado Pues a todos Nosotros le echamos las ganas Pero él Siempre pone su Y que chingón Y ahí como parte de ustedes Güey A usted lo que le corresponde Es seguirle echando ganas Ah güey Para que el esfuerzo de este güey Pues no quede en vano Sí Que valga la pena Exactamente Y que chingón Que todos Después el día de mañana Se encuentren unos premios Y puedan decir Eh güey Te acuerdas Al gobierno Te acuerdas Cuando te hablé por Insta O sea yo creo que Esa es la recompensa más grande Pienso yo No sé tú Qué piensas De repente Ya nos podemos acordar Porque Por ejemplo Antes Andábamos en un carrito Ahí le besó En el Nato y yo Íbamos ahí No traíamos tantas feriesitas Íbamos a la borrachera Ahí A Tentón Ahí Más nomás Sí Y ahorita De repente Pues nos pegamos Estrampadas Más bueno Y ahí cuando andamos Entradona Y nos acordamos Te acuerdas Cuando andamos allá Y cuando andamos acá Y todos Todos La bola Porque venimos La neta Todos de abajo Ahí con el Nato Después conocí al René Yo también El René Ahí andaba También dándole Y el Brian también Todo la neta Todos los que andamos Y ahorita que tu carrera Se perfila Güey A Pues algo Que pinta para algo bien De este No No te llega la llamadita Del jefe De la jefe Y diciéndote Ah no Sí Bueno No Siempre me apoyan En esta Donde andas Cuídate mucho Aquí estamos Repórtate de repente Porque soy medio malo Para reportar Ahí les tiro un mensajito Ahí Pero mi mamá Marcanos Hazme videollamadas Para verte Te mandan un video Y le enseñan Donde andas Y así Pero cuando andas Uno Se le va malamente Porque ahorita Que los tenemos Exacto Fíjate Para allá voy Fíjate Que yo me salí También de De vivir Con mis papás Y Y mi mamá Me dice lo mismo Ey Repórtate Ey Esto Ey De perdida Pues dinos Donde estabas Que estas haciendo Y al principio A mi se me olvidaba No es que se No es que no quieras Simplemente le prestas Atención a otras cosas Entonces yo ahí Te voy a dar Un consejo a ti Desde ahorita Que se vino Con pandemia Y todo A veces No valoramos A las personas Que realmente tenemos Cuántas personas No quisieran tener A sus papás Juntos Y todo ese rollo Entonces tú Yo que tenemos La fortuna De tener a nuestros papás Pienso yo Que si debemos De darnos el tiempo De decir Sabes como es más fácil Decir Sabes que Yo todos los sábados Si no pudiera Comer con mis jefes Perdía Voy a hacer esto Me explico Pero que Estar presente Porque El día de mañana Imagínate perderlo Nos podemos arrepentir De un verdad De cosas Entonces Pues no sé Si ellos fueron buenos padres Que podemos regresarle a nosotros Si no claro Si ellos nos dieron la vida Que nos cuesta Un mensajito Una llamadita Y de repente Y lo entendía Yo lo entiendo Porque Me pongo así Uno que está morro Y dice Que para que tanto pedo Para que quiera foto Pero yo como papá Pues imagínate El que ande lejos El hijo El que se fue El que se preocupa Machín Si a huevo La neta Y la pandemia Si nos enseñó También eso Que dices tu Que la vida Se nos va así Y no valoramos Dos tres cositas Que son indispensables Creemos que Están para siempre Y no es así Y el peor Que nos empieza A llegar un pesito Y queremos comprar todo Queremos Que el dinero Lo soluciona todo Y por la neta El dinero No compra amor Pues compra interés Pero no compra amor Pues Entonces Si yo soy consejo De compas Y si tienes la oportunidad De reportarte con tu jefe Como por decir Yo le dije a mi jefe Una vez a la semana Vamos a ir a comer El día que yo pueda Le voy a decir Alístense Y vamos a ir a comer Y vamos todos Y vamos todos a comer Cuando se puede Si no se puede Después ya lo compenso Con otra cosa Pero Pero si un primo Me dijo Eh wey Date la oportunidad Mi primo Darío Le mando un saludo Date la oportunidad Wey Me dice De Tu que tienes a tu jefe Porque ese wey Tiene jefes separados Entonces me dice Tu que tienes a tu jefe Wey Date la oportunidad De hacer ese pedo Y yo verga Si es cierto Pero a veces No nos damos cuenta Hasta que otra persona Nos dice Si si No pero le voy a tomar No 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 Si wey La neta si está chilo Además tus papás Los vas a tener Con Pues más Más tranquilo Wey La neta Las preocupaciones Están bien culeras Wey La neta Si pues ya como padres Yo me pongo en su lugar Y digo Está cabrón Pues la neta wey Me da un vergal de gusto Desconocía todo lo que me estás platicando Me da un vergal de gusto Que un grupo de jóvenes Pues se ponga de acuerdo Puedan tener una sinergia Y puedan ponerse Todos en la misma sintonía Para poder lograr cosas Y créeme que así wey Les va a ir bien pasa de verga Bien perro wey Ahora te pregunto de ti wey De este Que quieres lograr En este ámbito No pues Hay poquito a poquito Primero el uno Luego el dos El dos El tres Pero Hay muchas metas Por cumplir Ya Ya de hecho Ya empecé a cumplir Muchas de las que Nunca había pegado Una rolita Yo ya tengo Una rolita Ahí sola Pegada Medio pegado Y mía Y luego Con el compa junior También que me dio la oportunidad Ahí de hacer un dueto Que chingón La verdad Porque yo Yo era un morro Que estaba allá en el rancho Y los veía a ellos triunfar Los veía a ellos Entonces ahorita que estoy A un lado de ellos Está chingón Me entiendes Se vienen también Ahí varios duetos Perro ahí Con los compas Los de la O Órale Y a que le A que le adjudicas Todo este pedo wey A lo que te esté yendo bien A ti Tú Por qué crees Que esté pasando wey Pues primeramente Puedes echarte porras Tú mismo wey Es válido O sea puedes decir La neta compa Porque yo Esto la neta No o sea wey O sea también tiene que ver Mucho la disciplina De uno La disciplina es algo que Bien difícil Pero es fundamental En todo el proyecto Entonces Pero también pues Dios Él pone los medios Y te pone donde debes de estar ¿Me entiendes? A mí me ¿Por qué me podría haber puesto A lo mejor yo me hubiera ido Desde muy morro Y no logro lo que estoy logrando ahorita Entonces Él me puso en su momento Y yo confío en los tiempos de él Y mira Aquí andábamos dándole Y vamos bien Yo me considero bien Me siento contento De lo que estamos logrando Estar aquí con usted también Para mí Gracias Yo lo miro a usted Y estar aquí ahorita sentado Pues Dios quiere Y aquí estamos Echándole sin gas No y qué chingón La neta Qué chingón Cómo se dan las cosas Yo pienso que a lo mejor Traes una angelona Allá atrás Porque Pues no está fácil O sea Ahorita las oportunidades Están bien escasas Pero Las oportunidades son Para los que las saben Aprovechar nomás Así nomás Y creo que Por lo mejor Tú las estás Sabiendo aprovechar Sí Nomás no te vuelvas loco No 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 le digo Soy tranquilón Pero Siempre hay que tener Alguien que nos Que nos jale La corredita Por eso te preguntaba Que si hay alguien Hay alguna figura De En la clica Ajá De mayor edad Que les dice Que los anda reando Pues plebe Vamos dándolo por aquí Pues En esta no Ay pues Si le echaría mentiras Digo que si 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 yo veo que uno de los morros Anda Anda Cagando el palo Pues si le digo Cálmate ¿Me entiendes? Igual a mí Yo digo Yo digo No ha pasado Pero yo digo que si Si ando mal Me dan la también Pero igual Están mis papás Ahí que Están al tentón Y mi familia Y todo Entonces Si 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 Traemos buenas bases Y también Estás diciendo que también Si Esa madre es lo importante Que dices Traemos buenas bases Porque la educación Viene en casa Si si Porque pues uno Uno es lo que son Los papás La neta Si siembra un chiltepín Pues te va a salir Chiltepín No te va a salir Una manzana Es lo que está sembrando Y es lo que trae De abajo Lo que va a cosechar Y así es ¿Cómo se ¿Cómo nacen los chiltepines? Híjole A ver Ahorita que menciona No me pongan Muchas preguntas De eso Porque Van a decir Que soy de pueblo Y no sé No sé Más o menos Pues siembra la matita Fíjate que tengo Tengo una historia De unos chiltepines Me quiero acordar Un tío una vez ¿Cómo estuvo? Nos puso a mí Un primo A sembrar chiltepines Pero da cuenta que Por la matita Del chiltepines Pues el chiquillo Ahí Ya viene Viene en unos cuadros Así Blanco Así Y trae Como un Poquita tierra Para que tú la siembres Y de ahí se agarra La raíz Sí, sí, sí Claro Entonces un tío Nos puso a mí Un primo Empezamos a contar Nos dijo No, siembren tantas matas Y eran un chingal de matas O sea Eran unas mil matas Y nos dio Nos dio Nos dijo Nosotros No nos dijo ¿Cómo? Nos dio nomás Una maderita acá Para hacer el hoyo Así era Todo así como era Era aplastarla Y ponerla Y cerrarla O sea Hacerla así Vámonos Ah, pues no Yo me puse Mi primo y yo Nos pusimos a hacer hoyos Como que estábamos Sembrando nogales Así Ya sabrás Pues mi tío Nos dejó como a las 6 de la mañana Supongamos Sembrando Y volvió al mediodía No, es que llevamos Media caja Pues estábamos haciendo hoyo por hoyo Nosotros Oye, que chingado están haciendo Dijo Hoy ya fue No, pues estábamos haciendo El pinche hoyón Era nomás Aplastarla Y dejar la matita Ahí sobra Ahí por encimita Ahí se va No, nosotros hicimos un hoyo Como que ya sabrás Un ojalón acá Y no Y nos metió una cagada Nos hizo quitar todo Y volverlo a sembrar todo Grande verga Y ese mismo día Nos la traíamos Nos puso a sembrar A limpiar unos nogales También La maleza Pues la limpiamos Todo así Limpiamos Nos fuimos a comer Y medio chispió No vamos a ir Mañana las quitamos La maleza Dijimos Nos fuimos Al otro día Estaba la maleza Resulta que la raíz Pues la deja ahí Y vuelve a pegarse Toda la maleza Que habíamos quitado Se volvió a pegar No mami El caso es que no hicimos Nada Pues valimos Verga ese día Y ahí aprendimos Más chingos Es que ahí en el monte Se aprende más chingos Si pues la neta Mis jefes No se dedican tanto A ese rollo Desde el campo Si nos gusta Pero más de hobby O sea Pero no somos Al cien de eso Te preguntaba El chiltepín Porque no se si Alguien sabe como Según Voy a abrir el hocico De mi ignorancia No se si sepas tu Paul El chiltepín Si se como nace El chiltepín No Supuestamente La mata chiltepín Es silvestre Supuestamente El chiltepín Nace De la cagada De un pájaro Me explico Es nueva O sea Supuestamente O sea Si tu la siembras No nace Tu la sembraste Pero porque Menos como la sembré Yo a la vez Porque ya estaba La mata pues Si a huevo Andale Si 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 Pero si tu Agarras semillas El chiltepín No crece Ah ok ok Supuestamente No se Deja de preguntar Los del rancho Y para la próxima Supuestamente A mi me dijeron Que el pajarito Va y come Semillitas Y la verga Caga Entonces la temperatura De la cagada De la tierra Y la verga Hace que crezca La mata Mientras No Según ¿No? Según ¿Alguien sabe eso? Si va Según yo Ah Si Ah no me crees No pues Vamos a corroborar Vamos a ver Porque según yo Así está el pedo Pues por eso te pregunté ¿A poco están acá Son los pájaros Tan fértiles? Ah Verga wey Oye pues si tu Que crees Que acá Me explico Así nomás Imagínate que los Los elefantes Volaran wey O las vacas Las cuachonas Las cuachonas De una bolsa De mata De esa verga Oye wey Es que los elefantes Cagaran Pusieran hogales Por entonces Y no te han espantado Ahí en el rancho Wey No El rancho está bien Tranquilo A gusto No espantan Ahí no hay La llorona Entonces Pero no Puro pedo No Está al 100 ¿Cuántas Cuando tú te fuiste Ahí de ¿Cómo se llama el rancho? Cumpas Cumpas ¿Cuántas morras Dejaste ahí Hijo de la chinga ¿Cómo te está yendo Ahora el pedo wey? Que Con las morras Sí O sea Que estás agarrando Tu ferecita acá Más Dos tres Empiezas a vestir Diferente Las morras ven Sí wey ¿Qué te dicen? Andan sobre Ya te lo sabes Ya no te hablan ¿De qué Habito? Me lo sé De que varia En el ranch Ah Enamorada ¿Quién? Era enamoradón De momorrillo Fui enamorado No creas que no ¿Cómo se llama la Me gustaban más grandes Para empezar O sea Yo tenía 12 13 Y ya quería andar Con las 16 17 Que hubiera carne Ah ya verga Sí pues Si no sé dónde ¿Quién te enseñó eso? La neta No no Solito lo trae uno Pues lo que vi No sabes ¿Cómo se llama la enamorada Que dejaste ya? No no Karen No voy a decir nombre Fernanda Ya güey Puro nombre de pueblo Me está diciendo Karen Fernanda Alejandra María Juan Lupe De todas Le andas atinando Si no te he contado nada todavía ¿Cuántos novios has tenido En tu trayectoria? No menos Un chingo Neta güey ¿No habías bien? Sí bien Unas tres Bueno no Unas tres Tres Sí Y así Jalecitos No Ahí sí No te metas Varia ¿Tienes alguna técnica Güey Para conquistar Morritas? Sí Tengo la neta ¿Cuál es? No Pero es que Sobre la marcha Ah ok No se usa la misma Para todas Ah ya Pero hay algo En específico Dices Me voy a echar Perfuma aquí En el culo Para que Te lengüetazo Porque si huele ¿Tú te empiezas a un brochazo A todo eso? ¿Eh? Y qué onda ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tú dime ¿De qué? Un brochazo ¿No te empiezas? ¿Dónde? ¿Dónde? Y el Ramoncito Dice que sí ¿Eh? Se me hace que sí O no sé Eso es lo bueno ¿Qué no Ramoncito? ¿A ti te empiezas a un brochazo? De repente Eh te pusiste nervioso machina Sí me puse No crees que no Está sudando Este temita Ahí te encargo No pone este temita ¿Qué onda? Entonces si Si te gusta acá Más agua Ah Está sudando Gabito wey Me pusiste nervioso Pensé que no me iba a preguntar Pues si yo no soy El que te va a dar el brochazo Wey Y andando por aquí No creas que Si te empiezas a un brochazo Entonces Me ve que sí Una morra dijo que Una morra que estuvo aquí en el podcast Que ya lo había dicho La Laquette Un saludo para La Laquette Dice que esa no es la onda Que te empiezas a un brochazo en el fundido No Que te chupen las rodillas Ah jodido Es nueva esa Ande cabrón Y la gente que ve el podcast Debe saber que Lo nuevo Lo nuevo Lo nuevo Lo que traemos ahorita Que comenten A ver si es cierto Lo nuevo Lo nuevo que traemos ahorita Es que te chupen las rodillas El chuparrodillas El chuparrodillas Pero no es la parte delante Yo pensé que era la parte delante No La parte de atrás Así que ahorita Que acabamos el podcast Órale Entonces no es la rodilla ¿No? ¿Cómo llamar a esta parte? Puedo Que averiguar Ahí estamos pendientes Calale tú wey Mira Te voy a poner un reto A derecha Te lo voy a llevar de tarea Tú te vas a ir Y con la muchacha que quieras Con todo respeto A tu novia Lo que tú quieras Y le vas a chupar la rodilla Y si es un éxito Me vas a mandar un whatsapp Que diga Ya Fierro Nomás que diga Ya Y cuando te lo mande Lo vas a subir Si lo vas a subir A lista Y te voy a etiquetar Y lo voy a poner Ya Yo no quiero que Yo no quiero que diga Otra cosa Eh wey No no Ya Y tú me vas a mandar uno Ya pegué el primer brochazo Si Arre Arre wey Al Ramoncito le pago varios brochazos yo Ah Y esa una Ramon No no me la acabo No hay No Cómo está la curita Ah que quiere grabar con él Dice que si Quiere grabar con él Jalado Jalado Ahorita que termine Oye wey De este Pero qué onda con esa madre El brochazo wey La neta padrino Qué se siente Dicen Dicen No 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 Tu otra experiencia Dicen Dicen Voy a empezar en el Dicen Dicen Que si está Cabo Está bélico Bélico El azul Fueron momentos De terror Oye wey Pero te tienes que poner en cuatro O cómo está la situación del hombre A la bestia Está bien la curita esta ¿Eh? ¿Cómo está? O sea Si pone Tú te abres así O te tienes que poner perrazo Como quieras Pero es que de repente La cosa ahí Es sin avisar Saca Si anda por ahí Ya sabrás dónde Mija dale Se baja Ni cuenta te das Nomás pega el respingón Como me cerrón Pega la patada así Tiene que estar al tentón Porque De repente le metes un patado Imagínate que te quedan chiquitea con un dedo wey Yo la cago Ahí sí Ahí sí Ahí sí no me meto wey Esos son otros temas más acá Trae protecciones Vamos hija tu chingada Vámonos para otro lado Antes de qué No Antes de que otra cosa no No imagínate Y el pedo wey Que la morra dice Mijo te va a gustar Por eso Déjate Te dicen todavía Por eso Por eso porque me va a gustar Qué miedo compa la neta ¿Me explico? Vamos yo Imagínate que te guste Y luego lo va a andar pidiendo Eh Ramoncito Me hablaste ¿Qué pasó? Me explico Entonces para qué No quiero enterarme pues Vale voy a dejarlo así En duda Así estoy bien Con el brochazo tenemos Para qué queremos más No 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 Ni ocupa el brochazo Uno nomás que Que se presente El brochazo está bien Que se Aquí estoy ¿Me explico? Voy Voy ¿Qué onda Gabito? Aquí estoy Buenas tardes Que se termine el podcast Ya pues para Buenas tardes Párenlo ahí Buenas tardes ¿Qué dice? Aquí andamos Soy Fernanda Así nomás ¿Me explico? Ahí está Sí no hay más No hay misterio De las plebes que cura tienen No hay misterio Gabito No hay lío Ya güey Componemos una rola de esa madre Tú y yo Vamos dándole Vamos a poner Todas las experiencias Que hemos vivido Todas 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 Otro trato Y no pues Vamos a ver Puro cerrar trato aquí Puro cerrar trato Este ¿Qué onda güey? Entonces Qué bueno está esta chingadera Y ahorita ¿Qué andas haciendo? Ahorita ¿Traes Tres votitos nuevos? Traemos varias cosas Son varias cosas ¿Y cómo ¿Cómo te sientes tú Emocionalmente güey? No Bien contento La neta Y Con todas las ganas De remangar Machín Ahorita traemos Varios proyectos Ahí Venimos Con mi compa Jesús De la O Grupo de la O Ese chaval Que no estaba En el voto ¿Ya salió? Ya Ya el viejo Ya se afanó la vuelta Le mando salud Cuando quieras Te invito aquí al podcast Dígale Dígale Que está Sí Y ahí Andamos chambeando Con el compa Remi Esta es primicia Andamos ahí Andamos ahí Fíjate que ese cabrón Yo lo he buscado mucho Por podcast Pero no he dado con él Pero se va a dar Ah bueno Soy fan de las cosas Que se den mejor No no Sí La neta Traes un gotito ahí Con Remi Estamos chambeando todavía Ah Están chambeando Estamos en eso Estamos trabajando Y estamos dándole con todo Y Por favor de Dios Que esperen muchas cosas Y también Con el compa Nata También No hemos sacado nada Fíjate Hasta ahorita Pero ya Ya queremos darle Queremos darle un disquito También a la gente ahí Ok Estamos chambeando El Machín Y ahí que nos En las redes sociales Ahí estamos subiendo todo ¿Con quién te gustaría Sacar un duetito también ¿Cuál es tu sueño? Fíjate que El Remi Yo lo sigo hace rato también El Remi Yo siempre Lo he admirado a Machín Pues me gusta Machín Como toca el acordeón El viejo Y Su forma así Yo lo he admirado a Machín Y Ahorita es camarada Y Ahí le digo Dios me está poniendo los medios Y Y de gracias a Dios Tenemos una buena amistad Y si se da algo Pues hay que darle Si no La amistad ahí está Considero wey Que siempre tienes que estar Muy concentrado En lo que está pasando Alrededor de tu vida Por lo mismo Porque A veces se vienen oportunidades O se vienen Maldiciones wey Vestidas de oportunidades Y a la verga Y a la verga wey ¿Por qué? Porque No sé Pues está bien culero Que Que por un error tuyo Se acabe tu carrera A verga Si No No tiene que andar a la verga Siempre Si Por decir wey El tema de De las drogas Del alcohol wey De los excesos Las mujeres wey No Y en este pedo Está el tentón eso Todo wey Todo está al llavazo Ahí nomás pa que tú Pau Pero ahí si tienes que Ponerte bien Ahí no Uno no tiene que buscarlo Tiene que Si no quieres Poner el alto Porque eso llega solo La neta En este rollo Si Y ahorita Que he tenido Muchos postres Con muchos artistas Wey De este Me he enterado De cosas así wey Que dices tu verga wey Entonces si no Te pones verga Si no te pones A la línea Con esos temas wey Te lleva la verdad Te fuiste Para el rancho Otra vez A cortar A sembrar Al sembrar Si te pines mal A la verga No no Pero ya Estamos ahí Ya sabes Sabemos Lo que es malo Uno le entra Porque quiere Pero sabes Vuelvo a lo mismo Wey O sea Tu dijiste ahorita Las bases que traes Son buenas Entonces Claro Pues dale por ahí Wey No 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 Esas ya están ahí Pues incrustadas Y no se tienen que ir Uno tiene que estar Consciente de donde viene Y saber Y por donde quiere llevar Tu carrera Wey ¿Cuál es la vestimenta Que tú quieres llegar A ser O sea Tienes planeado Todo ese pedo Wey Ah yo me quiero vestir Así Ah yo quiero Pues Si pero A veces que la industria Te va cambiando Pues por ejemplo A mi me gustaba mucho Yo crecí Escuchando a Joan Sebastián A Julián Álvarez Al Copa Remi A ¿Quién te gusta? Juan Gabriel Todos ellos ¿Me entiendes? Y me gusta mucho El regional Me gusta mucho Lo que es La banda Me gusta La romántica Ese rollo Pero Ahorita La gente anda Con los corridos Pues a todo lo que da Y que pasó No pues dije Le voy a entrar Yo no componía corridos ¿Qué componía? Yo era puro romántico Yo era romantiquita Así De amor Dolor Y Cuando pues Empezaron los corrideros Pues vamos a darle por ahí Dije Y empecé Con Atletas En los corridos Y empezamos a darle por ahí Entonces Como te digo A mi me gusta mucho Ese rollo Pero hay que darle Por donde venda ¿No entiendes? Si al final de cuentas Hay que recordar Que esta manera es un negocio Que mucha gente no sabe Pues mucha gente No toma en cuenta eso Y Y pues tienes que darle A veces hasta Te gusta la música Estas haciendo música Pero wey No te puedes poner a hacer pop Porque pues no vas a vender Es más Tienes que fijarte bien ¿Qué quieres? ¿Vender? ¿O hacer lo que te gusta? Ándale O la pasión O sea Los corridos No estoy diciendo que no me gusten Me gustan Pero si me voy A lo que yo era A lo que yo estaba Yo era Era el sombrero Era Puro rolista Con banda Así pues Pero Me gusta Y un día quiero Cantar eso también Pero hay que buscar La manera de abrirnos caminos Pues Entonces por ahí Busqué yo Primero Primero es pegar Y después ya Hacerlo Primero famo Y luego acostarte a dormir Y luego O sea Ya teniendo el público Y ahora si A ver Le voy a tirar algo A ver que les parece Y ahí te vas yendo ¿Me entiendes? Entonces yo por eso Me fui por los corridas Porque por ahí Vi la puerta esa Más abierta Y dije Ah por aquí voy ahorita Vamos a darle por ahí Gracias a Dios O sea Eres un morro Que planea las cosas La neta si Desde muy morrida Si me ha gustado A ver si voy a hacer esto Es por eso Para lograr eso ¿Me entiendes? Y dije Ah si hago esto No me voy a llevar para acá No Pero si hago esto Me voy a llevar para allá Entonces vamos a darle por aquí Creas estrategias Sí Definitivamente Y siempre me ha gustado Como ir adelante Mi mamá me dice Eh por qué no vive No Siempre me ha gustado Como que Ah pero no Y si pasa esto Y si pasa lo otro ¿Me entiendes? Y siempre he vivido Mi vida así O sea Voy haciendo las cosas Para Porque ya medio O sea Y sé qué va a pasar Y si veo que Ah no Por ahí no Pues no le doy por ahí ¿Entiendes? Entonces Por eso Y nosotros andamos con los corridos Y la neta Nos está yendo muy bien La gente nos recibió muy bien Que le agradezco El apoyo a todas las plebadas Y que Que nos apoyen Con nuestra música Porque gracias a ellos Estamos acá Sí, sí Entonces Entonces Ahorita tenemos como Tres Cuatro corridos Fuera Y vamos bien Vamos remangando Y seguimos Echándole ganas Porque no nomás de uno Aquí ya fue uno Y otro Y otro Y otro Es el pedo de la música La disciplina Pero volvemos a lo mismo Se pone a durar la competencia Con la raza de Sonora Y Sinaloa Porque Mucho talento Mucho talento Aquí mucho talento Y pues allá en Sonora también Casi no youtuber en Sonora Pero músicos sí No, youtuber no Pero músicos también Andan Ya se despertó Pues esa fiebre Entonces Cualquieros morridos Que anden cantando Quieren remangar Y es como todo Y se vale Aquí la verdad Yo no siento en vida Por nadie Yo los veo más como Como una oportunidad Sí, sí, sí ¿Por qué? Porque Si un día hago dueto Con cualquier morro Me va a ayudar Quiera o no Es que hay mucho talento Y con que ese morro Te sume una persona Entonces Hay que ver A los plebes Que andan ahí Dándole también a la música Hay que verlos Con oportunidades Y ayudarnos Entre nosotros Sí, güey Qué chingo Que para eso estamos Para todos sobresalir Sí, sí, sí Qué chingo Cada quien trae su estrellita Te iba a preguntar ahorita Te iba a preguntar Ya compraste tu primer carro Sí De muy morro Compré Yo Siempre he chambeado Machín yo O sea yo Mi papá me regaló Un carro Cuando me vine a la universidad Pero como al año Lo vendí Yo chambeaba En una banda Allá en Tucson Fin Y aquellos lados Fíjate yo Es uno que me preguntaste Yo Me vine a estudiar Pues el típico Yo cuando cantaba En el pueblo Todo el mundo Es una quinceañera Ah que se subo a cantar Ah que he hecho Te una rolita Pues en una de esas Me subí Yo con una banda Ahí Una banda hermosillo Entonces La banda esta Me dijo Oye Qué onda Quieres jalar con nosotros Tenía yo 17 años Pues Nunca he chambeado Le dije No sé ni qué rollo No me sé ni letra Me sé dos tres rolas Nomás Pero vamos Dale Ah pues ahí quedó Leí mi número Fieres Yo Me fui para Estaba en Hermosillo Una vez Iba para el pueblo Yo Con mi mamá En eso me hablan Fíjate me hablaron Iba saliendo así En la pura salida Hermosillo Me habló un vato Y me dijo Oye Para No quieres chambear Vamos Tengo una tocada Allá en Tucson Y que queremos ir a ver Mierda Le dije Pues vamos Le dije Pero no me sé Ni una rola Le dije No ahí ves la letra Me dijo Nomás Atórale ahí Vamos pues Era una boda Ahí estoy más nervioso No pues ya sabrá Les tomamos ocho bolas Yo tenía 17 años Y los Los plebios Con los que chambea Ya eran grandes Pues señores Con ganas de cagar Mas Sí Y eran señores Pues así Y Le atoré Y no conocía a nadie A nadie O sea Nomás conocía Bueno a nadie A ese morro Que me habló Y me dijo Vamos Estás conmigo Vamos pues Le dije Fuga Y ya le dije Mamá ¿Sabes qué mamá? Voy para allá No pero cómo Me voy a ir Le dije A ver qué onda Y me fui Y ahí empecé A chambear Con esa banda ¿Cómo se llamaba? Membrillera Entonces Ahí empecé Y yo empecé Entrar Ahí empecé La escuela También La universidad Pero esto Esto chaval Le gustó Y me dijo No vamos a seguir Andando Para que te vayas Trineando Pues ahí que me quedé Chambié como dos años Con ellos Los dos años Que hice En la universidad Todos los viernes Iban estos locos Todos los viernes Viernes se regresan El domingo En la madrugada A las 2 Dos o tres de la mañana Pues yo me iba A salir de la escuela A las 6 Siete de la tarde Y fuga O sea Llegaban por mí Y nos íbamos Para Tuxua A chambear Viernes Viernes Viernes, sábado Y domingo El domingo El domingo También chambeamos Y a las 2 Cuando terminaba Venimos para atrás Llegaba a la escuela A las 7 de la mañana Así amanecido En vivo Y así me levanté Dos años Entonces ahí Agarré mi feria Y yo me pagaban Bien allá Y ese carrito Lo desafané Como al año De un cerradito En ese La navegamos Yo el Natna Pues precisamente ¿Qué carro era? Un Sonic Blanco acá Estaba nuevo Estaba nuevo Pero era más acá Yo quería otro acá Entonces Ahí lo vendí Y ya saqué Un picado Y con ese Me quedé Nomás que luego Se vino la pandemia Y todo ese rollo Y se paró El pedo allá Se paró Pues no había música No había nada Y me fui para el pueblo Y yo empecé a chambear Ahí andaba chambeando Allá en las cosas del pueblo Sembrando Chiltepini Andaba en una retro Vaya verga ¿Sabes manejar la retro? Sí, mo Yo también Hay que hacer un hoyo Un día acá Sí, andaba con Un tío ahí Tiene una constructora Y ahí No me gustaba mucho La chinga Pues de la pala Y agarraba la retro Y le dije A la morra La retro Le dije Enséñame a manejar Esa madre Y dice Vamos pues Me dijo Vamos al arroyo Ahí Para que te trinera Fierro Y ahí Y le Ahí me quedé chambeando Ahí chambeaba Y la escuela Pero en el pinche teléfono Eres una verga Güey entonces Y me la llevaba Ahí en la retro Es que no hay huevón Que no le busque Güey la neta Mira nosotros los huevones Le buscamos la manera Más fácil Güey La neta O sea tú dijiste Pura verga Guarra pala Y le pedía Lo más fácil La retro Si pues yo miraba Que nomás Le llevaba ahí O sea andaba en el calor Pero ahí pues nomás Moviendo la palanca Y en caliente Le agarré No pues en caliente Le quería agarrar No quería bronca Y la agarré Y luego me enseñaron Me dejaba un dompe Y ahí me la llevaban En el dompezón Y en la retro Cargado Y me dijo A gusto Todo el día Ya vamos a viajar Entonces el que no tiene feria ¿Por qué es? Por huevón La neta ¿Tú crees? Si No y siempre He sido bien emprendedor Después agarré una feriecita Ahí Luego puse negocio ¿De qué? Vendía cerrín Mi papá tiene una tarimera Tarima de esa de madera Si 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 Y a él Le sobraba un chingo de madera Y la tiraba Y yo pues la quemaba No dije Pues qué onda Yo voy a pasar con esa madre Y a ver los caballos Que le tienen que poner Una camita acá Para que duerma Pues esa madre Yo dije No pues esa La voy a hacer cerrín Y empecé a hacer La cerrín Eso Hice una máquina Pues como ya sabía Arroyo de la escuela Hice una máquina yo Y la hice Para hacer cerrín Y si Me funcionó Al rato tenía Tres máquinas Echando vergaza ahí ¿Y cuánto ganaba? Ah ya las dejé Las máquinas Como unos cuarenta bolas Sacaba al mes Al mes Ya por fuera todavía Del otro jale que hacía yo Y hacía cerrín Y Ya da cuenta que Toda la semana Hacía viaje yo Para Hermosillo De ahí del pueblo Así Llenaba la carreta Le cabían doce sacos El dos al carro Y diez le echaba la carreta De dos maxisacos Sí Lo vendió Ochocientos bolas El saco ¿Qué era? Una tonelada No No pesaban Trescientos kilos Cada saco Te da cuenta que Me llevaba como Unas tres toneladas Y media en el carro Y en ese pica Que compré Pues para eso Lo agarré Andaba en ching Cargaba ahí Hacía toda la semana Los morros Ahí el compa Gaby El compa Martín Le mandó salud Los chambeaban conmigo Bueno Los chambeaban todavía Con mi papá ¿Tu papá se quedó Con ese negocio? Más o menos Los chambeaban Pero muy leve Porque cuando me vine Con la música Pues lo dejé ahí Entonces Ahí se les durmió Estos plebes Estos plebes Que ya sabían chambear Se dieran quedado con él Pero no se crea Porque era una chinga Pues yo era el que lo apuchaba Porque no estaba Tan pelada El jalecito Pues era una putida O ser músico Está pelado La neta No, no Todos tienen sus propios Contra Ya sabes Y ahí empecé Ahí chambeaba Yo pues chambeaba En la retro Y cuando Me armaba viaje Fuego por Mocillo Yo me lo dejaba En caliente Y luego De allá para acá Me traía Me traía El material De allá para acá Para venderlo Me cargaba Pues allá iba La batanga Y todo Me venía para atrás Cargado también Y luego Iba como unas Tres veces al mes Para allá Y los otros Les surtía ahí En la sierra Ahí a los caballerangos De ahí en la sierra Ay Me la llevaba en chinga Ya así chambeaba Y luego sembraba Mis tierritas Ahí también Y vendía paca ¿Qué sembraba? ¿Mota? Moalaya No 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 Alfa alfa En ese tiempo Ahí con mi compa Juan Diego Ahí que me ayudaba Y también vendía paca Ahí Ay ya Verga Oí tú Y así es Y así es Todo la neta Te iba mejor No me iba bien Pues No sé qué Pues es que no le paraba La neta nunca Entonces wey ¿El que es huevón? Porque quiere Yo de morro Le atoré Pero consideres que también eres huevón No No neta No Porque Porque tengo compromisos Pues desde muy morrillo Saqué ese carro Y a los 18 Lo saqué de la agencia Y lo saqué fiado Y desde ahí La sentía Me llegaba la mensualidad Y qué onda Tenía que estar al tiro Ahí ¿Me entiendes? Al banco no le va a decir Que no trae gorito Llegaba y tenía que pagar Y pagaba Pagaba mi departamento Pagaba el teléfono Yo desde ahí Cuando yo entré a la banda Yo le dije Me pasa que ya no me das nada Tú Ya Ya Y no me dio Desde esa fecha Para acá Hasta ahorita No De repente Me aliviana Así me da Pero Ya de que yo Dependa de ellos Hace mucho que no Hace unos 5 años Pues felicidades wey Que tu curtea Te esté logrando cosas Bien chingonas wey Que la mauresta haya llegado Qué perro wey Por eso cuando me vi Me fui a la música Le batallé O sea era una decisión fuerte Porque iba a dejar Todo ese rollo yo Si a huevo wey O sea yo llevaba una vida Yo llevaba como que Un perfil de vida ¿Me entiendes? Y dije no Pero me gustó Siempre me gustaba Dije no Le voy a atorar Le voy a atorar Y me fui Y me fui Y a atorarle De veras ¿Me entiendes? Porque aquí La música es muy celosa Tienes que estar de lleno Si 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 Muy demandante wey Pásame mi teléfono Un parido Gracias De este Que comí Cambiando de tema wey ¿Cuál es tu comida favorita? Unos chiles rellenos Hechos por quién? Por mi mamá ¿A poco sí? No 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 si si Es la comida Y fíjate que no lo como mucho Pero me gusta Los chiles rellenos Los chiles rellenos Si le salen buenos Si se rifan pues No habrá chance Ir a comer un día Chiles rellenos Ahí está su casa Ya le dije Vamos y hacemos Un video Allá en el río La segunda parte Otro trato Aquí están de prueba A todos los plebes No saque esa madre Ahí están las preguntonas Allá Tú si dices Si empezamos con las preguntas Los chiles rellenos wey Entonces Hechos por tu mamá ¿Qué es lo que más disfrutas? Eso es lo que más disfrutas Comer cuando vas para allá Para el rancho Si No pues todo Mi nana también Ahí me hace comida buena A los plebes Los llevo para allá Pan ¿Y esa madre no hacen? Pan Si hay panadería ahí No ellos Ellos no hacen Pero si hay panadería Es que vas ahí la mañanita Y está calientito A la noche Inga sumada Plebe les puse por Instagram Que pusieran las preguntas Para mi compa Inga tu madre Son varias oye Son varias oye Siempre acostumbro A la primera ¿Cuál es la primera? Que fue el primer valiente Dice A ver ¿Con qué nos salen ahora Las plebadas? ¿Grabarás un dueto Con Alfredo Valenzuela? ¿Ese güey canto o qué? No Según yo Bueno Desde No saludo No es pregunta Pero un saludo Desde Chihuahua Dice ¿Para cuándo La colaboración con Nata? Muy pronto Y a lo mejor Venimos en el disco Otra premisa No me estás sacando Todo Tóquilo Dice ¿Qué sentiste Cuando Fue la colaboración Con Junior H? Saludos desde Mexicali Saludos No me jale A ver Échale Suelo ser el mismo Humilde y sencillo Si porto dinero Es pa'l que está Conmigo No soy Comezol Hay que ser Compartido Porque pa'l Sería Su novia ¿Cómo sería su novia Perfecta? No Pues a ver Tengo que tener cuidado Con lo que voy a hablar Tranquilo ¿Por qué güey? Pues Tú tienes Un tipo de mujer Que te gusta Físicamente Físicamente Y emocional También Físicamente La neta Si me fijo La neta Me gustan Porque estén bonitas No tengo así Como que un perfil De que sea Peloguero Pelonero No Bueno si Voy más tirándole Los cabellos negros La neta O sea Las novias que he tenido Han tenido el cabello negro Y blanca Pero Si llega una mujer De otro No hay pedo Le atoramos ¿Y emocionalmente güey? ¿Te gusta que te celen? Poquito Si Que haya poquito También También que le va a dar Que ver que es por algo No pone Si Si Entonces Que haga poquito Que me entienda Que me entienda Pues este rollo En el que andamos Si no está fácil Que acepte la verdad Porque está cabrón Es lo más cabrón yo creo Y Que sea de casa Que tenga familia Soy mi chiquión La neta Si fíjate que existe O sea Yo creo que encontrarte Una morra Que tenga familia Está difícil Está cabrón ahorita No Si casi nadie Tiene familia ahorita Pero hay que buscarla Para eso andamos Ahorita La contestaste muy a media No déjame decirte Si Porque Dice Guión bajo Pantera Dice Si me saludan Me rapo A la vez Un saludo Pal Pantera Un saludo Pal Pantera Andes jicuela chingada Dice Dice ¿Cuándo Con Birlán García? Pues aquí estamos A la orden Para el viejo Ahí le mandamos saludos Y Sale algo Le damos para adelante Dice ¿Cómo conoció a Natana Francano Ya lo contaste? Dice Acá entre nos ¿Cuándo saca una rola Con Junior H Ya lo contestaste? ¿De dónde eres? ¿Cómo conoció a Natana? A ver Hay varias de esas Dice ¿Cuál es su propósito Para el 2023? Pues Y andar en eventos Hacer eventos Y seguir sacándole Pues mucha música Que pues Venirse también Por ahí Que traemos las metas Duetos así Con gente Que vayamos avanzando Y que vayamos Escalando Pero lo más Hacer eventos Estar donde la gente Ya nos escuchó Y estar Y darle Entregárnosle al público Dice Alondra Dice ¿Qué se siente Que al salir A algún lugar Te topes A algún fan tuyo? Se siente machín Se siente bonito La neta Ahí está Ahí está Ahí está el fruto De todo el esfuerzo Que nos hace machín Sí Ya te piden fotito Acá en la calle Y todo el peor Sí Se siente chilo O no wey Sí machín A ti también Imagíname Sí Conmigo wey A veces me piden foto Y hay gente que tiembla Wey O una muchacha Una vez corrió Que loco Y empezó a llorar Y uno dice A la verga Tanto así Este pedo Me comía los mocos Yo ahí Está rara esa sensación Wey Porque Pues yo digo Wey Pues igual que tú Pero Porque estás pensando Como Como ellos Pues Pero Ellos te ven como otra persona Ellos te ven como un creador de contenido Y eso es lo que dice uno Y uno cree que no llega tan lejos Pues Y a la verga Wey A veces no dimensionas hasta donde llegas Hasta donde llega tu música A tus podcasts Una vez me mandó un mensaje Mi compa Valentín Vega Le mando un saludo Me dice Aquí compa No me pierdo sus podcasts Y yo Ay a verga Valentín Vega No mames Saludones ¿Qué es lo más loco que has hecho en el sexo? Mira pues No pues Que onda Que onda ¿Dónde es la parte wey Más extraña que has cogido? Soy virgen Yo todavía Yo por decir wey En un panteón wey La neta Ay pero eso no es nuevo ¿Tú dónde? Es que eso no es nuevo para acá Pues allá en los pueblos se usa mucho Ah Pues si en los pueblos ¿Tú dónde has cogido acá? ¿Qué dices? No puedo creer Que era un colo Wey Me pusiste en la escuela Yo no pensé que Que los de Taná ¿Cómo es? Cupa Cupa Lo más Donde en la parte Más extraña Sí Que digas tú Aquí lo estoy haciendo Hablo de mi mamá A un lado de una tía No 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 pasa No sé wey La playa La playa vale verga Wey La neta No la playa no Es rasposo Pues no te creas Que ellos siempre Me acaban Eres más romántico Te llevo un hotelito Y le echo ganas ¿Me entiendes? No Pues que todos quisiéramos Pero a veces Que te llega el momento Que dices No puedo aguantar más Si no es aquí Ya esa muchacha Ya te fuiste Pues puede ser Igual que tú Un cementerio Pero para mí Para mí allá En los pueblos normales Cementerio Dice el viejo No Un cementerio Ahí en el carro Ahí en los cementerios Pero aquí Si hay bronca Pues en las ciudades Pero allá sí Pero allá no Pero allá es normal Puede ser el motelón A otro 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 Más exótico ¿Cuál es la morra Con la que has estado Más grande Wey? Ahí sí Va a haber bronca Con esta entrevista Con este podcast ¿Qué? Unos 40 ¿Diré o no diré? A la Verga No Está chilo Pues para agarrar cura Pues Qué broncón Después dice que es mentira Después dice que es mentira No Mija Mentira Eso ¿Tiene novio ahorita? No Verga Si tiene No No Malí verga Hace rato Poquito Hace poquito Yo también Ah pues estamos Al pendiente Estamos por ahí Yo en febrero Malí verga No yo entera Andaba Andaba queriendo Volver ya con esto Dice ¿Cuál es su platillo Favorito De la gastronomía Mexicana? Salve a Montero Ya le dijiste Dice Cabeltran ¿Tiene novia? No Me que sí No seas culón Wey No No tengo No tiene Eso Mira wey Para cuando salga esto Tú ya te reconciliaste Con tu novia Eso sí Ni mole wey Si no estabas ahí Dice ¿Cuándo colaboración Con Oscar Maidón? Pronto también Ya traemos algo Ahí ¿Qué trae wey? No veo que hora de juntar Eh wey Se repite un chingo ¿Cómo conociste a Al Nata? Al Nata Dice Un saludo para Mario De Nacosari Al Nacosari Nacosari Está pegado Allá A Cump Si Pueblo Se repiten Vamos a escoger Una chila Dice ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué te define A ti? Saludos desde Mexicali ¿Qué te define Como persona? Pues soy sociable En caliente Hago camarada A poco si wey Me gusta sacar la cura machín Veo burlescón wey Agarro la carretita Y ahí la traigo ¿Me entiendes? Si Chambiador Disciplina de repente Porque de repente También uno le entra La huevonada Y vale Pues le gana Pero si Trato de ser disciplinado No sé Es carismático Guapo Le vaya Guapo 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 Dile Le vaya Guapo Está soltero Hay que ser No flora Dice Me da una vuelta Dice Zayda Me da una vuelta En su carro Ah joder ¿Qué carro tiene? ¿No tienes carro ahorita? Simón Una carrucha Pincapón Pues se repite Wey La neta Perdón Que me mandan saludos Cuanto se avienta Un dueto Con José Torres El rey alto Mando No Saladero ¿Si se quien es ese vato? No se quien es José Torres ¿Quién es? Si se quien es José Torres Un vato del otro lado Wey ¿De que están riendo Vergas? No paran de reírse Loco Estos vatos Están cagados a la risa ¿Pero quién es ese vato? Mira te lo voy a poner Ese vato es bien controversial Ese vato Machín Acá de la H Y la verga Una muchacha chula De Chihuahua Este vato Bueno creo que no lo haya visto Mira A ver A mi me dijeron Que la pisa Ah esta mas loco que la verga ¿Sabe quien es? Este Que tanta cama Esta curado ese vato La raza lo trae de bajada Pero es que le gusta Porque lo traen de bajada Yo soy fan de ese vato Wey la neta Uy Disculpame Porque el vato esta bien curado Wey la neta La neta Aquí guardo su video Machín Invítalo No esperate Que onda Ramoncito Estos vatos Que traen Mira te voy a enseñar Ahorita que es el Ramoncito Mira Míralo 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 Eh Que onda wey Como te sientes Como te sentiste Aquí en el podcast Wey No bien chingón La neta La neta yo también Me solté Más Ah si Así era No Así era La neta Muchísimas gracias Wey por darte el tiempo Por venir para acá Wey Esperemos volvernos a ver Esperemos hacer la segunda parte Allá en el Hacer el viaje Ya dijimos No si wey La neta Si 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 Alista todos los fierros Para allá Vámonos Al chingazo Madre Para allá Que chingón Wey la neta Me quedo con un gran aprendizaje tuyo Wey que eres un vato bien movido Un vato que Que planea Un vato que Que ejecuta Wey que eso es lo importante Me llamó mucho la atención Como el grupo de jóvenes De ustedes Se puede decir así O sea su bolita Como está bien Coplada Que hay buena sinergia Ojalá así siga un chingo Y se sigan apoyando Porque Siento que no hay manera Más fácil wey De crecer Que es estando juntos Wey La neta Pues saludos para los plebes Aquí que te apoyan wey Y anda la plebada El tirante Y eso es lo mejor wey Que siempre se apoyen Y que estén juntos Pues que metan la mano El uno por el otro Porque apenas Así se pueden cuidar Y no se echen tierra Entre ustedes wey La neta No pues son una equipa Pelense de la única manera Que es estrategia Y ya Causar controversia Pero sabes que Haciendo eso Va a generar billetes A la verga Padrino A la verga En fin justifica los medios Así nomás Desde algo que quieras agregar wey Aquí está tu cámara Algún consejo Que le quieras dar A los morros Que van empezando No a la plebada Que le eche ganas De que tengan disciplina Como ya mencionamos Y El camino Le da reglas Que le dicen Sin gaso Hay que atorarle Lo que venga Si Y que no es imposible O sea Tu ya A lo que platicaste La neta Pues tu no estas diciendo Nomás por decirlo O sea Son cosas que tu viviste Son cosas que tu ejecutaste Y el que quiere Puede Tus redes sociales Cardinal Gabito Ballesteros Si estamos en todos lados Viejo Y usted también Que chingón Gracias por la oportunidad Ojalá y sea el primero De mucho Así es Así es Y también esperemos Seguir chambeando Y que el podcast Llegue a mucho más A huevo Esperemos Seguirnos Ya ganamos un premio Como mejor podcast Y volver a encontrarnos Ahí usted y yo En Eh wey Te acuerdas Te acuerdas Que el brochazo Y la ver Entonces te quedas En los micrófonos Con el Ramoncito Porque vas a hacer Un podcast Con Ramoncito Fleves Quiero recomendarle El podcast De mi compa Ramoncito El rey de Culiacán Está bien chingón Es un niño Que tiene Down Pero es el primer niño Con síndrome de Down Que va a llegar A los 100.000 Y va a obtener Su placa De 100.000 Así nomás No compa Ramon Así nomás Ánimo Flevada Ánimo Muchísimas gracias Fleves Ni tan niño Porque ya Tiene más canas Que la chingada De licuencia El jefe El jefe No si es jefe Este Así nomás Viste Flevada Gabito Nuevamente Muchísimas gracias Muchas gracias Al equipo Que se jaló Aquí a Culiacán Y recuerda Que esta plática Fue Acá entre nos Salud Ánimo Ánimo Flevada Vámonos Algo bien Algo bello Para el camello